Lunes 4 de febrero del 2019, iniciando una nueva semana laboral junto a ustedes, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Siendo un sacerdote, un párroco de la parroquia de Huápulo, usted actúa de esa manera, queriendo abusar de una niña, eso es inaudito, padre. Así es, el párroco de la iglesia de Huápulo se salvó de ser linchado por la comunidad. Presuntamente, el religioso intentó manosear a una niña de 12 años. A los habitantes de Huápulo les resulta difícil asimilar que el pastor de su iglesia supuestamente haya intentado abusar de una niña de 12 años. La menor era parte del grupo de catequesis que se prepara para recibir la primera comunión. Uno piensa que son los pastores de la iglesia, entonces tiene fe en ellos. Un momento triste y doloroso. Un tremendo escándalo se armó el fin de semana. La hermana de la menor habría logrado salir de las instalaciones de la iglesia y se fue en busca de los padres para avisar lo que sucedió. Supuestamente, el religioso rozó las partes íntimas de la menor e intentó besarla. Parvalizamos con la ciudadanía de quienes manifestaron que ha habido un presunto abuso sexual en contra de una niña. La niña habría confirmado que el cura, en base a muestras de cariño, aparentemente la acarició y disimuladamente con las manos recorrió su cuerpo. Esto enfureció a la comunidad que, cargada de ira y rabia, se fue en busca del sacerdote e intentó lincharlo. Constatar la presencia policial de la ciudadanía se apartó y logramos constatar a un ciudadano que estaba agredido, el cual resultó ser el señor párroco de la iglesia de Huápulo. El párroco de la iglesia se salvó de milagro. Varios golpes lo alcanzaron. La policía logró calmar a la multitud. Siendo el párroco de aquí del barrio. No, padre. La niña no va a mentir, padre. En la audiencia de flagrancia, el juez ordenó presión preventiva para el sacerdote por el presunto delito de atentado al pudor. Nadie se imagina ese tipo de cosas. Pero bueno, son cosas que suceden y espero que las leyes sean con todo. Realmente le hablo como madre. No quisiera que a mis hijos les pasen eso. Por Huápulo no quieren saber nada que vuelva. Llegó hace tres años y las relaciones con el religioso no han sido las mejores. Los roces empezaron hasta que el fin de semana terminó con la paciencia de los feligreses. Y que de gracias de aquí que realmente salió vivo, porque yo creo que al menos haciéndole eso algo a un hijo. El procesado se acogió a través de su defensa al proceso directo. En diez días se sabrá la decisión del juez penal. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en El Puyo, una menor de 14 años denunció que un taxista habría intentado abusarla sexualmente. A pocos minutos de haberse subido al carro, habría pretendido besarla y tocar partes de su cuerpo. El taxista está con prisión preventiva y en los próximos días se realizará la audiencia de juzgamiento que podría privarle de la libertad de uno a tres años. Teniendo como evidencia videos del propio vehículo que conducía, este taxista fue imputado en el delito de abuso sexual a una menor de 14 años de edad que pidió sus servicios en Puyo, capital de Pastaza. A pocos minutos de iniciar la carrera, el taxista le hizo insinuaciones y comenzó a manosear el cuerpo de su víctima. El señor taxista, con insinuaciones, procede en el sector del obrero a querer abusar de dicha menor. Ante el abuso pidió al conductor que detenga la marca y rebajar. No obtuvo respuesta. Por mensaje advirtió a una amiga al que dio la llame y fue esa llamada la que la ayudó. El video se ve que el taxista no le quiere parar y ella con una voz ya fuerte le grita y le dice te dije que me dejes aquí. Y él paró. Del hecho se alertó a la policía que actuó de manera inmediata, logrando la aprehensión del taxista para ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes. Tenemos información que no ha sido el único hecho, no es un hecho aislado. Ha habido ya denuncias, pero solamente verbales, y no hay denuncias escritas que se acerquen para que denuncien este tipo de delitos que son repudiables para la sociedad. La madre dice que ha recibido amenazas de familiares del involucrado, pero está decidida a llevar el caso hasta que se dicte la máxima sentencia contra quien atentó contra la integridad de su hija. Seguida me llamaron y me di, o sea, a tratarme de mí de amenazar. Dice, sí, dice, ahora yo, usted no sabe lo que le va a pasar. De declarárselo culpable, podría recibir una sentencia de uno a tres años de privación de su libertad, informó Carmita Argotti. Recorremos el país en el cantón Quevedo. Una menor de edad fue recatada por la prostitución a la que supuestamente era forzada. Su conviviente y representante fue detenido por agentes de la unidad de trata de personas. Como es costumbre en estos casos, según lo que revelaron las investigaciones, primero las enamoran, luego con falsas promesas y engaños las convencen salir del núcleo familiar, en ocasiones incluso de la ciudad que crecieron. En tal virtud se activaron los procedimientos y protocolos pendientes a verificar, recolectar y procesar información para poder establecer su veracidad. La captación de la víctima aprovechando su vulnerabilidad habría ocurrido hace un año en la ciudad de Manta, desde donde la trasladó al cantón Quevedo, lugar donde habría sido tratada con fines de explotación sexual. Se procedió a la detención de esta persona y a la liberación y rescate de la víctima. Agentes de la unidad de trata de personas inmigrantes indicaron que era obligada a trabajar bajo la modalidad prepago, ya que sus servicios eran promocionados mediante redes sociales, WhatsApp y páginas de Internet. Al momento de nosotros realizar la validación de la información, procedimos a activar todos los equipos investigativos, tenemos ya los resultados. El presunto responsable fue detenido en la ciudad de Quevedo y está acusado de un posible delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En este momento usted está siendo aprendido por delito flagrante, por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en contra de su conviviente, la adolescente de 15 años. El hombre de 21 años de edad se mostró sorprendido de la acción policial, supuestamente nada tenía que ver, que nada sabía de la explotación sexual, a la que sometía al adolescente. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer fue asesinada por su ex conviviente dentro de su casa en una ciudadela en el Cantón Daule. A la ciudadana la encontraron ensangrentada y con cortes de arma blanca en el cuello. El acosado de este caso de femicidio se accidentó cuando huía en una trisimoto. Su hijo mayor lo vio correr manchado de sangre. Inmediatamente se dirigió hasta la casa y le dio fuertes golpes a la puerta. Y vio la terrible escena. Su madre se encontraba ensangrentada y sin vida, con algunos cortes de cuchillo en el cuello. De aquí en pocos segundos se corrió la noticia de que aquel ciudadano había matado a la vecina. Es en el interior, en un lugar cerrado, como ustedes pueden observar, en la sala donde vivía el sujeto. Tiene cortes a la altura del cuello. El arma se encontraba en el lugar también de igual forma. Vivían en diferentes departamentos, pero en la misma casa. Estaban separados y habían procreado algunos hijos. Pero la mañana de ese domingo ocurrió un nuevo caso de femicidio en ese lugar, dentro de ese domicilio ubicado en la ciudadela Pedro Isaías, en el Cantón Daule. Fue como a las 5 y 5 de la mañana. Estaban discutiendo. De ahí se escucharon golpes que quebraban vasos. Y ya en la mañana fue que el hijo se levantó y vio a la mamá tirada al piso, ensangrentada. La verdad nos hemos levantado con esta noticia lamentable que es aquí en nuestro barrio. La víctima es la señora Gina Lucía Alvarado Rivas, de 36 años. Y el acusado de ese crimen es el señor que a pocos kilómetros se impactó contra un bus en la perimetral de ese cantón de la provincia de Guayas. Y quedó inconsciente en la calzada. Ha matado a mi esposa y se ha chifado, como se ha tirado un colectivo. Para médicos, el servicio de rescate de la Comisión de Tránsito del Ecuador colaboraron en este lugar y le dieron los primeros auxilios. Ya, toda la gente para allá. Tiene un trauma cráneo encefálico, fue trasladado a Guayaquil, al hospital de Guayaquil, Guayaquil. Estaban separados, pero vivían en el mismo edificio, en la otra habitación. Y en el mismo instante por acá hacían el levantamiento del cadáver de su expareja. En la ciudad, aquel señor aprovechó que no había nadie más en aquella vivienda para atacar a la mujer que era muy querida y conocida en ese barrio, informó Charlie Pinsal. Un nuevo accidente de tránsito tiñe de sangre las vías del país. En Chimborazo, un volcamiento de un bus dejó como saldo trágico cinco personas fallecidas y 23 heridas. Una mujer estadounidense está entre las víctimas. Así es como quedó este bus de la cooperativa Super Taxi Disco Número 7, que cubría la ruta Cuenca-Quito. Al parecer, tras una mala maniobra, se habría volcado en el sector de Zunac, Parroquia o Asuntos de Chimborazo. Producto del accidente, cinco personas fallecieron y 23 más resultaron heridas. Dos de los sobrevivientes cuentan el horror vivido tras el volcamiento. Es que el bus se habría arrastrado varios metros, lo que posiblemente dio paso a que los cinco murieran al instante. Perdió pista porque se levantó todo el lado derecho del carro y justamente logré pegarme más a las piernas, así al asiento. Y simplemente me cogí la cabeza y el carro se deslizó totalmente ahí en mi brazo. Y cuando nos despertamos de ahí sí ya fue un caos porque todo el mundo estaba sangrando. No sé, estaba dormido, no sabía. Solo sentí un chillo de la carrocería y nada más. Personal del CIA y Fiscalía realizaron las investigaciones de campo. Uno de los fallecidos es de origen norteamericano. Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba. No obstante, nosotros como Fiscalía hemos realizado las pericias correspondientes con el órgano competente en tránsito y vamos a establecer cuál fue la causa basal del accidente. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud como Alausí, Huamote, Río Bamba y Cañar. Siete fueron trasladados al hospital de Cañar, cinco referidos al hospital de Río Bamba, tres referidos al hospital de Asogue y ocho al momento se encuentran aquí en la localidad. Milagrosamente las barandas de seguridad impidieron que el bus se precipite al menos unos 500 metros al vacío porque si no el guión hubiese sido más dramático y desconsolador para más familias. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El sismo de magnitud 5.9 grados en escala de Richter que se registró a 32 kilómetros de playas en la provincia de Guayas se sintió con intensidad en Guayaquil y otras ciudades del Ecuador. Empleados de entidades públicas y privadas evacuaron los edificios en el puerto principal, entre otras reacciones. Sí, la tierra volvió a temblar. Fue un sismo de magnitud 5.9 grados con epicentro en el Cantón General Villamil Playas y de esta manera la gente trataba de ponerse a buen recaudo. Colaboradores de distintas entidades en Guayaquil evacuaron edificios y se dirigieron hacia puntos de encuentros considerados como zonas seguras. Cámaras del ECU 911 captaron lo que sucedía en la avenida 9 de Octubre, también en la ciudadela Los Esteros y avenida Machala. De su lado, la Autoridad de Tránsito Municipal anunció que tras el sismo, el túnel del Cerro del Carmen sufrió una avería en el interior, en una de sus canaletas de aguas lluvias, por lo que como medida preventiva se cerraron dos de los tres carriles. Según la Secretaría de Riesgos, el temblor fue sentido en 15 provincias. No se reportaron víctimas mortales, mientras que el INOCAR indicó que no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas. informó Adriana Peralta. Y ahora en temas políticos, este próximo jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá los informes en torno a la investigación realizada en contra de la legisladora Ana Galarza. Hay expectativa en torno a cuál será el futuro del asambleísta. La convocatoria está lista. Los legisladores se reunirán este próximo jueves para definir el futuro de la asambleísta Ana Galarza. El día jueves ya está previsto. Nosotros convocaremos el día de mañana. Nosotros todas las convocatorias las pasamos con 48 horas de anticipación. Por lo tanto, está previsto que sea el día jueves. La presidenta de la asamblea rechaza que se busque generar comentarios en torno a supuestas presiones para que Galarza sea destituida. Se refiere a la denuncia pública hecha por la legisladora que acusa a un funcionario de alto nivel en el gobierno que estaría junto a periodistas, supuestamente presionando para que la destituyan. Me parece que no está bien tampoco levantar dudas sobre varios funcionarios, sobre varias personas, sino que estos temas tienen que ser ventilados con la transparencia que lo hemos dicho en los casos anteriores y con lo que este caso también se va a atender. Mientras tanto, en la asamblea los bloques van tomando posiciones. En país esperan reunirse este martes para tomar una decisión final y en conjunto. Bueno, en realidad debemos tener una postura unánime en este tema. Yo prefiero hacer un análisis de los dos informes ya como bloque y una vez que tengamos una postura la haremos pública. Algunos independientes prefieren esperar que leerán el informe para tomar una postura. Si las pruebas demuestran que la asambleísta Galarza ha cometido realmente alguna falta administrativa, se la va a sancionar de esa manera. Si es causal de destitución, la fiscalía debe pedirle a la Asamblea Nacional que se le levante la inmunidad y de esa manera poder actuar. Pero hay otros que ya han adelantado la necesidad de que se sancione a los legisladores con la misma vara, con la que se ha medido en otros casos. No hay asambleístas ni de primera ni de segunda en este pleno. Por tanto, yo le creo mucho más al informe de minoría que al de mayoría. Aquí en la Asamblea Nacional nadie puede estar por encima de la ley y por lo tanto, pues lo que tiene que tratarse a todos y medirse es con la misma vara. El bloque de creo al que pertenece Ana Galarza emitirá una rueda de prensa este martes en la que dejarán en claro cuál es su postura ante la sesión del próximo jueves, donde se definirá el futuro de la permanencia de la legisladora en la Asamblea. Informo Javier Gallo. Con la ausencia del expresidente Rafael Correa y del exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, los dos prófugos, se inició la audiencia oral pública y contradicción de juzgamiento por el supuesto secuestro de Fernando Valda. Se estima serán llamados más de 30 testigos. Con la negativa del juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, de que los exagentes de inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza sean juzgados con el procedimiento abreviado por no ser el momento adecuado, si no se sometan al ordinario, inició la audiencia oral pública y contradicción de juzgamiento por el supuesto secuestro del activista político Fernando Valda. Diego Chimbo, abogado de los procesados, mostró su inconformidad. En cooperación eficaz nosotros fuimos quien entregamos todo el arsenal probatorio que tiene la Fiscalía General del Estado, pues vamos a estar en una audiencia de total pasividad por parte de la defensa, porque no vamos a controvertir absolutamente nada, pues es imposible que nosotros impugnemos las pruebas que nosotros presentamos. La Fiscal General del Estado, Ruth Palacios, y la defensa técnica de Valda también eran partidarios del procedimiento abreviado. Nos obligan esta audiencia a demostrar que existió un delito y que el señor Chicaiza y Falcón han sido los responsables del cometimiento de esta infracción. El delito de secuestro se habría cometido en Colombia en el 2012 cuando regía el Código Penal, que establecía una pena privativa de la libertad de 6 a 9 años, pero por el principio de favorabilidad se podría aplicar el Código Integral Penal, que señala de 5 a 7 años. Y a partir de esta pena es que se podrán entonces aplicar los beneficios como los de haber cooperado eficazmente. El acuerdo que se había realizado con la Fiscalía General del Estado es de 12 meses. Audiencia que arrancó con la ausencia del expresidente Rafael Correa, de donde habría salido la orden del secuestro, a través del exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, los dos actualmente prófugos. Bueno, cuando venga o cuando se le traiga a Pablo Romero, y cuando decida comparecer el expresidente de la República, se deberá instaurar una nueva audiencia de juzgamiento. Por supuesto, tendremos ya con este proceso demostrada la materialidad de la infracción y tendremos solamente que discutir en esta audiencia la responsabilidad de estas dos personas. Entre tanto, están a la espera de la respuesta de la Policía Internacional Interpol sobre el pedido de reconsideración a la negativa de detener a Correa y traerlo al país para que enfrente la justicia. En unos 60 días recibir alguna información. Diligencia legal que podría tomar toda la semana, ya que han sido convocados más de 30 testigos, informó Héctor Romero. Y la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, por segunda ocasión, no compareció ante la Fiscalía dentro de la investigación que se sigue por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. El fiscal que lleva el caso indicó que en la próxima diligencia oficiará a la Policía Nacional para que a la Fuerza Pública traslade a la exfuncionaria a que rinda su versión. La diligencia estaba prevista para las 11 horas de este lunes. Sin embargo, la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, no acudió a la Fiscalía para dar su versión libre y voluntaria sobre el caso Valdivieso. En la fecha del fallecimiento de Fausto Valdivieso era asesora del Ministerio del Interior. En todo caso, el artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal nos indica que en el caso de no comparecencia, como Fiscalía requeriré el auxilio de la Fuerza Pública, oficial de la Policía Nacional para que colaboren en el traslado de la exfuncionaria hasta la Fiscalía para que haya su versión libre y voluntaria. Dado que este caso es muy delicado y necesitamos indagar más a fondo qué es lo que sucedió en cuanto a la investigación del asesinato del conocido Fausto Valdivieso. También serán llamados a comparecer varios oficiales de la Policía. Dentro de lo que es la investigación, ella ha sacado un listado de 10 oficiales de la Policía Nacional. El uno fue comandante general de la Policía Nacional en el año 2013-2014. El siguiente era jefe del OIA y el siguiente era jefe de la investigación en cuanto a muertes violentas posteriormente de Inasequí en la ciudad de Guayaquil. Ellos van a ser convocados en los próximos días, puede ser el jueves o el viernes, El periodista Fausto Valdivieso fue asesinado el 11 de abril del 2013 al salir de la casa de su progenitora en la ciudad de La Atarazana, donde fue acribillado. Este viernes será la audiencia del detenido Juan Carlos ML, acusado como autor intelectual. En el laxo de que sea la audiencia se suspenda o se difiera o se cancela alguna diligencia, lo voy a aprovechar para receptar su versión libre y voluntaria. Además, la Fiscalía realiza trámites internos para receptar la versión libre y voluntaria del exmandatario Rafael Correa en Bélgica. En lo que es la asistencia penal internacional, estamos esperando la aprobación del primer volvador para posteriormente ya enviar vía diplomática la documentación hasta Bélgica para que sea receptado su versión libre y voluntaria. Informó Roselena Vascones. 678 viviendas de la misión Casa para Todos fueron entregadas en cuatro cantones de Manaví. El acto oficial que se realizó en Jaramillo lo presidió el presidente de la República, Lenín Moreno, quien anunció que el gobierno no cumplirá el ofrecimiento de campaña de construir 325 mil viviendas hasta el 2021. El presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó en Manaví la entrega de 678 viviendas del Plan Casa para Todos en los cantones de Jama, Sucre, Rocafuerte y Jaramillo. Construir casas es fácil. Lo difícil es construir planes habitacionales dignos, integrales. Las soluciones habitacionales se construyeron en cinco urbanizaciones con una inversión de 19 millones de dólares. De las casas entregadas, 120 fueron destinadas a damnificados del terremoto del 2016. Yo le agradezco mucho a los que han tenido ese buen corazón de brindarle ese pequeño cariño a la gente. Durante esta actividad, el primer mandatario anunció que no se construirán las 325 mil viviendas que ofreció en campaña electoral. Es muy triste no poder cumplirles, pero cuando hicimos ese ofrecimiento, desconocíamos la real situación económica del país. Nos dejaron un país quebrado. Durante este evento, habitantes del reasentamiento Nuevo Jaramillo hicieron denuncias en torno al estado de sus viviendas entregadas en 2017. Bueno, nuestro pedido es que se nos condone la deuda para ver con ese dinero si arreglamos nuestra vivienda porque están cuarteadas y están en muy mal estado unas que otras. Este tema generó críticas hacia el gobierno anterior. ¿Cómo puede construirse una urbanización sin una cancha, sin un parque, sin una casa comunal? Finalmente, el presidente de la República confirmó que entre 2019 y 2020 se entregarán 80 mil casas cada año. El presupuesto asignado será de 1.700 millones de dólares. En 220 mil viviendas subvencionadas, subvencionadas total o parcialmente por estado. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que en el marco de la construcción de una política de defensa nacional se han presentado proyectos de ley para la reinstitucionalización del ejército. Hemos presentado ya tres leyes. Una ley orgánica de la defensa nacional, una ley para la seguridad marítima y hace una semana una ley de personal y ley de disciplina que norme el funcionamiento adecuado, perfecto, de cómo debe ser una institución militar. Salimos del discurso simple de decir reinstitucionalizar. Lo hacemos con obras, con acciones concretas. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte piden al gobierno si aclare varios datos en torno al secuestro de Javier Paul Yefraín, mismos que se revelan en una investigación periodística y que fueron plasmados en el libro Rehenes. Fue la semana pasada que se lanzó Rehenes, un libro que cuenta el holocausto que habría vivido el equipo periodístico de Diario El Comercio durante su secuestro y asesinato en la frontera norte. Investigación periodística de Arturo Torres y María Belén Arroyo, quienes revelan datos que inquietan a sus familiares, como por ejemplo la fecha de su muerte, señalando que habría sido el 7 de abril. Porque finalmente, después de 10 meses, sabemos en qué día podemos recordar el día que se los llevaron, el día que les arrebataron la vida. Se revela que operaciones policiales aparentemente se hicieron en la zona, pese a que las autoridades habrían asegurado que la incursión de los uniformados sería la última posibilidad. Lamentablemente, la investigación de Rehenes da cuenta de que los operativos policiales y militares nunca pararon. Otro dato que les inquieta es sobre la información que surgió en un medio colombiano en torno a la supuesta intención de liberar al equipo periodístico. Y nosotros hacemos un llamado a que se deje de reconocer a ese día y a esa noticia como una noticia falsa. Diario Colombiano El Tiempo no publicó una noticia falsa. Las autoridades de Ecuador y de Colombia sabían que existía en camino una liberación. Por todo ello, exhortaron al gobierno para que aclare estos datos, además de que explique quien autorizó el ingreso de Javier, Paul y Efraín a Mataje. Rechazamos por completo cualquier tipo de aseveración en la que se diga que Paul, Javier y Efraín se expusieron o expusieron su vida voluntariamente en búsqueda de una noticia porque precisamente fueron permitidos su paso por una autoridad militar. Finalmente informaron que entregarán el libro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el equipo de seguimiento especial que investiga el caso tome en cuenta esta investigación periodística. Enquilo informó, Adriana Rojas. Desde el Consejo de Participación Ciudadana se defienden las designaciones realizadas para el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Esto tras las fuertes críticas que se han registrado por la elección de María del Carmen Maldonado como presidenta del Consejo de la Judicatura. El Consejo espera continuar con los procesos de selección del defensor público y el fiscal general. En los últimos días las críticas en contra del Consejo de Participación han sido fuertes especialmente por la designación de María del Carmen Maldonado de quien se dice fue cercana colaboradora del correísmo aunque ella, el día de su posesión, se desmarcó de esa línea. No pertenecí ni pertenezco a esa década nefasta de opresión y de corrupción. El consejero Eduardo Mendoza defiende la decisión del Consejo de Participación al elegir a los nuevos miembros de la Judicatura. Dice que desde la institución se ha tratado de elegir a los mejores para ocupar esos puestos. Que es tratar de hacer las cosas lo mejor, lo más diligentemente y en bien del Ecuador. Sobre las críticas asegura que son bienvenidas, pero que será la nueva Judicatura la que con sus acciones demuestre que por fin el país podrá vivir un verdadero sistema judicial independiente. Las críticas están allí. Esto es un pueblo, es un puesto público muy notorio y vamos a saber, lo más importante que es de las cosas que queremos aquí, que exhortamos es que se haga la evaluación a la Corte Nacional. Sobre la denuncia de que Maldonado sería cercana a la esposa del presidente de la República él prefiere no pronunciarse. Y es el Consejo pues el que le toca ahora de la Judicatura y a su presidente en este caso contestar de acuerdo a lo que usted me está preguntando. Resaltó el trabajo del Consejo de Participación, por ejemplo, para la elección de la Corte Constitucional. Dice que esta nueva Corte tiene ciudadanos de lujo. Pero sobre todo creo que es una Corte que ha recibido de parte de la opinión pública y de la gente apoyo y yo diría que está en muchos casos satisfacción porque es una muy buena Corte. Que el Consejo ha hecho todo lo posible para darle al país instituciones independientes. Que queda aún trabajo por hacer en el camino la elección del nuevo defensor público y del fiscal. Para este último se espera elegir a los catedráticos que se encargarán de realizar el Banco de Preguntas para el concurso. Se espera que el Consejo elija a esta comisión. Este martes, informo Javier Gallo. Postulante para ocupar uno de las cinco plazas. En el Tribunal Contencioso Electoral señala que el proceso que se lleva a cabo por una comisión encargada del Consejo de Participación Transitorio para la designación no es claro. Y que debería transparentarse. La entrega de requisitos y su fase de impugnación en el proceso de selección de los tres jueces faltantes que integrarán el Tribunal Contencioso Electoral y sus suplentes ya culminó. Ahora la comisión encargada del mismo analiza las carpetas de los 11 postulantes para dar calificaciones en méritos sobre un puntaje de 50. En este momento estamos a expensas de la comisión técnica que está revisando los méritos para de esa forma establecer una numeración de los mismos y luego una asignación a los méritos. Pero este y otros puntos inquietan a Richard González, uno de los postulantes. Él tiene varios cuestionamientos. En principio, asegura que no hay un parámetro específico para la calificación de méritos. El problema es que dice hasta, ¿cierto? Hasta 22 puntos. Por ejemplo, la formación profesional, ¿sí? La experiencia profesional también dice hasta 22.5. Sí, el problema es, por ejemplo, si usted tiene 10 años de experiencia, ¿cuánto le van a calificar? Si usted tiene 15, ¿cuánto le van a calificar? No se sabe. Pero según el consejero Hernández, de no estar de acuerdo con estas calificaciones, se podrá también impugnar. Ellos pueden impugnar y decir, ¿por qué no me han puesto aquí lo que yo pensaba? Claro, sobre la base de qué voy a reclamar si previamente no se han fijado los parámetros. Ese es el problema. González además tiene reparos del por qué solo se está designando tres de las cinco plazas, pues asegura que los dos jueces que suplantaron a los principales y que ahora fungen como titulares en el tribunal, ya no tendrían que estar ahí. Lo que ocurre es que, digamos, los dos periodos, o los periodos de estos jueces principales, feneció en junio del 2018. Con todos estos cuestionamientos, a decir de Hernández, aún queda pendiente una fase, la fase de audiencia oral y las impugnaciones de esta. Es decir, en un mes aproximadamente, se sabría quiénes completarían el tribunal contencioso electoral. En Quito informó Andrea Orbe. Además, varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitan que la OEA participe como observador en los próximos comicios, mientras que la presidenta del CNE anunció que se está analizando si dicho organismo participa. Que se garantice la transparencia de las elecciones del 24 de marzo, con la participación de la Organización de Estados Americanos como observador del proceso, es la solicitud de varios de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No queremos pensar que va a haber fraude. Creo que no es eso el fin. Solamente solicitamos transparentar un proceso democrático justo, limpio. Estamos de candidatos, personas que siempre hemos estado junto al pueblo y ese es el temor que tiene el Consejo Electoral y el temor de las autoridades de no permitir que venga la OEA a observar la transparencia de ese evento. La mañana de este lunes, varios de los aspirantes a integrar el Consejo de Participación entregaron una solicitud a representantes de la OEA en Quito. El documento pide la presencia de este organismo internacional como observador, como veedor del proceso. No estamos exigiendo más allá de lo justo. Y recordemos que la OEA no le cuesta un centavo al gobierno ecuatoriano. Mientras tanto, la presidenta del organismo electoral, Diana Atamain, ratificó que en las elecciones habrá misiones de carácter internacional para ser observadores. Pueden estar tranquilos y seguros que la misión de observación, tanto de CAPEL, tanto de UNIORE y otras instancias que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos, van a estar presentes. Sobre el caso puntual de la OEA, Atamain señaló que aún no se ha aprobado el reglamento de observación, por lo que está en análisis si participará o no en el proceso. Hemos tenido ya una carta de la OEA manifestando su preocupación. Nosotros somos de oídos y de puertas abiertas, pero si es necesario invitar a una misión especial de la OEA, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque no tiene ningún carácter político, sino más bien queremos darle fuerza al proceso de observación técnica. Días atrás, la Organización de Estados Americanos negó haber violado el reglamento del CNE. Durante su misión de observación de la consulta popular de febrero de 2018, como había denunciado la presidenta del CNE, Diana Atamain. Informó Priscila Cadena. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes. Aquí en la misión estelar de Comercio TV, ya al regresar les contamos. Malestar en los ciudadanos por resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera sobre cobros de intereses en las tarjetas de crédito. Además, en Manta, tres delincuentes tomaron de rehenes a una mujer, sus nietas y a dos vecinos. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y como lo anunciamos, la resolución de la Junta Política y Regulación Monetaria en vigencia desde diciembre del año pasado implicaría mayores intereses en los consumos con tarjetas de crédito. La medida se aplica a pagos mínimos y pagos diferidos. Esto ha generado varias reacciones, incluso en la ciudadanía. La resolución de la Junta Política y Regulación Monetaria fue aprobada en noviembre de 2018. Esta señala que el interés causado por el saldo no pagado de su tarjeta de crédito se cancelé desde la fecha de realizado el consumo. En realidad siempre se ha cobrado así. El negocio de tarjetas de crédito lo que hace es cobrar el recargo desde el día que se hace la compra. Esto es para el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador solo un cambio en la forma de cobro de los intereses en tarjeta de crédito y solo aplicaría para aquellos casos de clientes que entran en mora o cancelan solo una parte de la cuota que está vencida. Si es que el cliente hace el pago total de la deuda que ha consumido durante ese mes no tiene ningún recargo. Dicha decisión a decir del experto en temas económicos Ramiro Crespo es legal y lógica pues asegura que existen varios beneficios que se mantienen si se paga de manera puntual los saldos a cancelar por consumos con tarjeta de crédito. Pero para poder hacer eso tiene que planificar bien sus flujos para que precisamente pague puntual porque un día ya no le demora, ya no le significa un día de pago de intereses sino le significa el día de pago de intereses más la pérdida del periodo de gracia o sea le significa 31. En vista de estas circunstancias afirman varios ciudadanos han optado por dejar a un lado el plástico, es decir la tarjeta de crédito y buscar otras opciones. Pagar el puntual, si bien es cierto, siguen acumulándose las otras cuotas de los otros gastos que se va teniendo entonces quiera que no va sumando los montos entonces yo decidí dejar a un lado lo que es la tarjeta de consumo y comenzar a pagar el corriente. Silvana Costa, mujer que salía de comprar de un centro comercial de la capital, mantiene la misma opinión pero además señala que dentro de las costumbres de la sociedad ecuatoriana no está la planificación de ingresos y egresos cuestión que con una tarjeta de crédito afirma se agrava. Entonces la irresponsabilidad lleva a que se endeude, se endeude, no se pueda pagar y eso al final hace que el país también se colapse económicamente. En cuestión la resolución según el presidente de la asociación de bancos privados afectaría únicamente a los pagos que el cliente no cancela el 100% o entre en mora y paga los mínimos de la tarjeta de crédito. Los pagos diferidos asegura no ingresan en esta dinámica. Es decir, si yo compro, vamos a decir una moto, ¿no es cierto?, que cuesta mil dólares y le saco a seis meses y yo he pagado las cinco primeras cuotas y solo me demoro en pagar o me olvido de pagar o no puedo pagar la sexta cuota no aplica el recargo desde que usted hizo la compra. Y en conclusión, dicen los entendidos, está en su derecho a hacer o no uso de la tarjeta de crédito pues señalan que existen alternativas que pueden resultar factibles dependiendo de su necesidad. Y si no, hay otras opciones que, como digo, es pedir un préstamo normal otra es una tarjeta de débito, otra es pagar en efectivo o girar un cheque pero tiene muchas ventajas la tarjeta de crédito. Y sobre esta resolución de la Junta Monetaria y Financiera el gobierno nacional estaría por pronunciarse así lo indicó el secretario de Comunicación Andrés Michelena al asegurar que el presidente Lenín Moreno ha convocado a dicha junta y el ministro de Economía para revisar la medida de forma inmediata. Informó Javier Rosero. En nuestro segmento Conociendo al Candidato vamos a presentarles hoy al postulante a la Alcaldía de Guayaquil se trata de José Inca, él tiene 48 años de edad su profesión, máster en negocio internacional, marketing y recursos humanos su experiencia, catedrático y capacitador él es candidato por izquierda democrática y convertir a Guayaquil en una Smart City que esté activa a las 24 horas para generar actividades académicas y comerciales es la propuesta central de José Inca, candidato a la Alcaldía. Una ciudad integralmente digitalizada que no se apague en ningún frente académico y productivo es la idea concebida por el ingeniero José Inca candidato a la Alcaldía por la izquierda democrática. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana es decir, una ciudad que no descanse que da oportunidades en sus locales, en su negocio para que pueda influenciar en el empleo y en la economía guayaquileña. Un catedrático de 48 años que luego de una postulación infructuosa a la concejalía en 2014 por sociedad patriótica ha vuelto a estas líneas precisa que el servicio gratuito estará segmentado. Tenemos que establecer una base de datos esa base de datos están todos los estudiantes que tienen un proceso escuela, secundaria y universidad ellos tendrán su acceso directo para influenciar solamente un espacio, un sector que es el Google académico para que todos estudien y para que todos investiguen si quieren redes o quieren otro tipo de actividades tendrán que cancelar esos valores con la empresa privada como normalmente se está haciendo en la actualidad. En materia de tránsito y movilidad plantea un mecanismo alternativo para sancionar las infracciones en calles y avenidas. Una Smart City organiza claramente cumple la sanción y enseguida manda al correo electrónico cuál es su trabajo comunitario si este persiste ahora sí la multa pero también hay que capacitarlo si persiste vamos a capacitarlo. Habla además del comercio autónomo y lo que considera deberían ser las nuevas funciones de los policías metropolitanos. Crear el gran paseo boulevard donde la gente transita donde el turista nacional e internacional está seguro porque la policía metropolitana está sirviendo y está cuidándolo. Los informales cada uno tendrá su punto de trabajo los informales se agremiarán los informales estarán registrados en una base de datos. E insiste en la necesidad de apuntalar el poder cognitivo de las nuevas generaciones en función de ese mar digital. De saberes informó Jorge Escobar. Mientras que a la prefectura de Pichincha se postula Patricio Alejandro Uvidia Burbano él tiene 37 años de edad su profesión abogado experiencia ex concejal de Quito trabajó en el parlamento andino es docente universitario él representa a Unión Ecuatoriana lista 19 la creación del tren cercano que una a los cantones de Quito, Rumiñahui y Mejía forma parte de las propuestas de Patricio Uvidia. Lo encontramos frente a lo que podría ser su futuro lugar de trabajo. Patricio Uvidia se ha planteado ese nuevo reto llegar a ser prefecto de la provincia de Pichincha su carta de presentación expone 12 años como concejal de Quito. A nivel provincial falta mucho por hacer en el tema de cantones y de parroquias creo que hay una provincia dividida en dos una provincia de primera y una provincia de segunda. Movilidad, seguridad, medio ambiente, empleo, turismo y desarrollo productivo comprende su plan de trabajo. Y con las obras que vamos a realizar en los ejes de movilidad como es la nueva perimetral de la ciudad en los trenes de cercanía que conecten el cantón Rumiñahui y el cantón Mejía con la línea 1 del metro de Quito también la línea 2 y 3 del metro de Quito y la nueva occidental es decir obras grandes obras viales importantes que van a generar directa e indirectamente fuentes de empleo. Eje vial que dinamizaría el turismo y por ende crearía fuentes de empleo para los más jóvenes. A nivel de turismo podemos fomentar generar fuentes de empleo si es que focalizamos el turismo con las maravillas que tenemos no solo en el centro histórico sino en toda la provincia en las parroquias en los diferentes cantones y demás podemos focalizar en turismo de aventura el turismo asequible turismo religioso el turismo de convenciones también. Uvidiano dista de otras propuestas de sus contendores políticos la seguridad que sea una seguridad preventiva y como a través de la tecnología ahora nos permite las cámaras de seguridad por ejemplo estar conectados en los accesos y salidas de la provincia detectar exactamente quien ingresa quien sale si es que hay personas sospechosas que sea preventivo los drones por ejemplo también es una buena fuente de vigilancia y también equipos con sensores para detectar si es que hay vehículos que están transportando armas propuestas de campaña que de llegar a concretarse darían un nuevo rostro a la provincia de Pichincha informó Héctor Romero momento de una nueva pausa en el comercio TV al volver en las noticias del mundo les contamos que en Venezuela la ayuda humanitaria es el principal tema de debate además 40 mil desaparecidos existen en México el gobierno implementa nuevas estrategias